Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, el día de hoy traemos un video informativo sobre los Juegos Olímpicos. Te voy a mostrar varias de las formas en las que se puede accesar a esta increíble organización deportiva. Y es que hay cuatro maneras. La primera es por medio de competiciones preolímpicas. Son eventos que se realizan a lo largo del año en diferentes partes del mundo. Las federaciones compiten para lograr el último billete que les permita viajar a los Juegos. Como ejemplos de deportes que se realizan bajo este criterio son el boxeo y el baloncesto. Por otra parte, la siguiente forma que te voy a contar es por medio de un ranking. Gracias a la clasificación mundial obtienen la plaza sin necesidad de realizar ninguna competición. Hay que señalar que dependiendo de cada deporte se clasifican un determinado número de deportistas. Los deportes que se realizan bajo este criterio son el tenis y el triatlón. Lógicamente, otra manera de accesar a los Juegos Olímpicos son los campeonatos. En algunas disciplinas, lograr ganar campeonatos del mundo o continentales te aseguran una plaza en los Juegos. Dependiendo de las disciplinas, cuentan campeonatos de uno o dos años anteriores. Los deportes que se realizan bajo este criterio son gimnasia, pentalón moderno y otros más. Por última manera de clasificar a esta gigantesca competición es por medio de la selección de las federaciones. Tras la consecución de una plaza por parte de un deportista en un campeonato o en una competición proolímpica. Se le asigna la plaza al país y será este quien decida quién va. Los deportes que se realizan bajo este criterio son el taekwondo, el vela y piragüismo. Otra gran pregunta sobre los Juegos Olímpicos es por qué en el fútbol solo se puede ir jugadores menores de 23 años a los Juegos Olímpicos. Y bueno, fue una norma que se implantó desde Barcelona 92. Fue una decisión de la FIFA junto con la COI para que los Juegos Olímpicos los países no llevaran a sus grandes estrellas y se convirtiera prácticamente en un mundial. Obviamente con el fin de favorecer así a pequeñas selecciones. Hay que destacar que se puede llevar hasta tres jugadores sin límite de edad. Y que la situación generada por el COVID-19 ha derivado a un aumento de la edad de la participación a un año, sub 25 en este caso. Y bueno, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por el video, dale like y suscríbete si no lo estás y hasta la próxima.